El tema con el que quisiéramos ocuparnos en este programa es la química, el alfabeto del universo. El alfabeto del universo, de la realidad en general, de la realidad conocida y por conocer, del universo real y posible, está perfectamente identificado. Se compone de 118 letras y se organizan en torno a la tabla de elementos periódicos organizada por primera vez a finales del siglo XIX por el científico ruso Mendeleev. El estudio de la química es fantástico porque nos permite entender que no existe ninguna diferencia, lo voy a decir de dos maneras, entre elementos naturales y no naturales en el mundo o en la realidad o, segunda manera, no existe ninguna diferencia entre la vida y la muerte o lo que es equivalente entre factores bióticos y abióticos. Las diferencias entre la vida y la no vida, vamos a decirlo, son de tres tipos. No son nunca de carácter material u ontológico, las diferencias son de grados, cualitativas o de gradientes o de organización. Las mascotas que tenemos en casa, la ropa que tenemos, nuestros familiares o seres más queridos y amigos, todos tienen exactamente la misma materia. Esa materia se organiza en torno a un alfabeto que son las 118 letras de la tabla de elementos periódicos y la diferencia entonces es de organización. Los animales o nuestros seres próximos o las cosas que tenemos puestas y alrededor se diferencian por, dicho en el lenguaje de la química, enlaces simples, dobles, covalentes, enlaces de van der Waals y otros, pero tienen exactamente los mismos elementos simplemente que en proporciones o en grados, en formas de organización diferentes. Una vez que se produce la gran explosión, el Big Bang, inmediatamente aparecen los dos elementos más abundantes en el universo, el hidrógeno y el helio, a partir de los cuales a través de procesos fantásticos se van a producir todos los otros 116 elementos, algunos en la parte de abajo de la tabla de elementos serían los radiactivos. Los elementos de la tabla periódica son las letras que en procesos de combinación van dando lugar desde las estrellas hasta los alimentos que tenemos, las ropas que tenemos puestas y los seres que están a nuestro alrededor. Mientras que la física, notablemente la física clásica, nos enseña a pensar en términos de interacciones o de fuerzas, la química, y esto es muy importante para la comprensión del mundo y de la vida, nos enseña a pensar en términos de síntesis. Lo que tenemos en el universo son síntesis, síntesis químicas, fuerzas químicas, que ponen de manifiesto un fenómeno maravilloso. En el universo nada se pierde y como nada se pierde, entonces nada se olvida, todo permanece. Esa es la primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. La química nos enseña a pensar en términos de síntesis, la nucleosíntesis, la síntesis de biopolímeros, de proteínas, incluso síntesis de la imaginación o de la percepción, incluso desde el punto de vista biológico, el sexo como síntesis. La síntesis es la relación fundamental del universo la que hace posible la vida y es la química la que nos enseña a pensar en estos términos, no ya únicamente de relaciones, interacciones o fuerzas. Algunos de los capítulos apasionantes es la astroquímica, la formación de los elementos en el espacio exterior, la bioquímica, que es el estudio de las reacciones químicas que hacen posible a los sistemas vivos, la paleoquímica y otros semejantes. No en última instancia la química farmacéutica y toda la química industrial. La totalidad de la materia en el universo, que en realidad configura apenas alrededor del 4% y que conocemos como materia bariátrica, el otro 96% aún no está establecido, se denomina materia oscura o energía oscura. La totalidad de la materia del universo es materia molecular, o bien en términos de elementos simples o bien en términos de elementos compuestos. Y este es el objeto de estudio de la química. De suerte que podemos entender el lenguaje del universo o el lenguaje de la vida está dado en términos de un alfabeto de 118 elementos que en su combinación, en matemáticas se denomina combinatoria, dan lugar a la totalidad del universo conocido y por conocer. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.